hola almas cósmicas este es un vídeo un poco diferente porque el día de hoy les traigo un vídeo con algo que se llama ASMR que ayuda a que nos relajemos el ASMR por sus siglas en inglés es una respuesta sensorial meridiana autónoma y lo que produce son pequeños hormigueos o cosquillitas agradables en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestro cuero cabelludo y nos ayudan a relajarnos o a dormir así que el día de hoy te traigo un vídeo de ASMR con un roleplay sobre las flores de feedback espero que te guste y si es así si quieres que haga una vez algún otro vídeo con estas características pues me dices y hacemos otro vamos a comenzar hola qué tal cómo estás vienes a terapia ¿si? ¿ya agendaste previamente? ¿reservaste tu lugar? ¿si? ¿cuál es tu nombre? ¿si? ¿ya te vi? ¿aquí estás? bueno cuéntame ¿sabes lo que son las flores de feedback o no sabes? ¿no te había tocado antes venir a una terapia así? ¿no sabes? bueno te cuento las flores de Bach fueron descubiertas por el Dr. Edward Bach son 38 esencias florales cada una nos ayuda con una emoción en específico y nos ayudan son como un botiquín emocional nos ayudan a quitar ansiedad, estrés, tristeza, fobias, cosas que podamos estar enfrentando a nivel cosas, situaciones que podamos estar enfrentando a nivel emocional y así pues vamos sanando esas emociones sintiéndonos mejor es una terapia muy muy efectiva que este Dr. Edward Bach aplicaba en sus pacientes y que sigue siendo un gran aliado al momento de sanar nuestras emociones ¿entonces te interesa esta terapia? ¿si? muy bien antes de iniciar te pido que me cuentes que es lo que estas sintiendo emocionalmente y como te sientes ¿cuáles son esas emociones? cuéntame ¿que ha pasado en tu vida recientemente que te trajo a esta situación? muy bien voy a ir anotando lo que me estas diciendo muy bien, voy a ir anotando lo que me estas diciendo muy bien y estres y es algo muy normal sentir en la situación en que estas viviendo todos actualmente nos estresamos mucho eh has tenido días complicados sabes exámenes, trabajo, todo esto pues te genera estres asi que no te preocupes con esta terapia te vas a sentir muchísimo mejor no te sientas culpable por tus emociones es algo normal es parte de ser un ser humano y ademas tu situación pues si ha sido interesante asi que te cuento te voy a preparar este frasquito eh aqui vas a tomarte la dosis que te voy a preparar por dos semanas por un promedio de dos semanas y vas a empezar a notar grandes cambios vas a ver vas a tomar de cuatro gotitas tres veces al día antes de cada alimento de moda pones tus gotitas y vas a empezar a sentirte muchísimo mejor ya veras entonces te las preparo si muy bien muy bien mira ya mas o menos me dijiste que es lo que sientes y ya se que flores utilizar pero ademas podemos preguntarle al pendulo te pido que me des la mano no es muy bien entonces vamos a empezar a preguntar al pendulo si ocupas las florecitas que yo creo si primero vamos a preguntarle si es bueno para ti tomar las flores de baño muy bien muy bien si y voy a ir preguntando si necesitas las florecitas que yo creo que serían agrimori castaño blanco ok agua de roca muy bien y patios y patios muy bien verbena ok ok olvo 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 muy bien te pones bien si ya puedes bajar tu mano bien entonces ya hemos visto que ya hemos visto que florecitas van bien ahora voy a preparártelas si otra pregunta eh estas florecitas las preparo con agua y les pongo un conservador el conservador es eh brandy pero si tu no tomas no lo puedes eh no quieres que yo le ponga brandy no le pongo así que dime si quieres que use otro conservador ok también muy bien muy bien entonces lo primero que haremos es colocarle agua a tu boterita ¿de acuerdo? bien ponemos un poquito de agua no si que un poquito bien que Colocamos el conservador, un poco de brandy, y ahora voy a empezar a poner las gotitas. Colocamos agua de roca. Van a ser cuatro gotitas, una, dos, tres, cuatro gotitas. Ahora vamos a colocar, vamos a poner impaciencia, que te va a ayudar con esa ansiedad a que estés más tranquilo, más calma. Impaciencia. O impaciencia. Colocamos igual cuatro gotitas. Muy bien. Vamos a colocar ahora olmo. Y de igual forma te va a ayudar mucho con esa situación de estrés, a que enfrentes mejor tu día a día tan, pues tan estresante. Cuatro gotitas también. Cuatro gotitas. Eso es, ahora. Vamos por agrimony. Vamos ahora a poner agrimony y verbena. Verbena. Y agrimony. Agrimony y verbena te van a ayudar bastante. Que estés más tranquilo, más tranquila, más en armonía. Muy bien. Colocamos también cuatro gotitas. Cuatro gotitas. Una, dos, tres, cuatro gotitas. Cuatro gotitas. Gotitas, gotitas. Muy bien. Verbena, 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 verbena. Verbena, verbena. Una, dos, tres, cuatro gotitas. Muy bien. Ahora, vamos a hacer agrimony y verbenas. únicamente muy bien ya está tu goterito ahora vamos a quitar un poquito y te pido que te tomes estas gotitas como te indiqué en un principio 4 gotitas antes de cada alimento para que te sientas muy bien cualquier cosa me llamas y te doy mi tarjeta y me llamas me mandas un mensajito y puedes contarme como te sientes pero estoy segura que con esto te vas a sentir mucho pero mucho mejor ya verás te entrego muy bien entonces pues eso sería todo vas a ver que tus emociones van a estar muchísimo mejor cualquier cosa me avisas bueno que estés muy bien hasta luego te dasco 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 te Gracias por ver el video.